con nuestra próxima invitada aquí en Foro Empresarial, José eso sí Juan Pablo, audiencia la tenemos del otro lado a la señora María García ella es en este caso rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción a quien agradecemos el valioso tiempo para con nosotros, buen día señora García, cómo le va gracias por acompañarnos buen día José, cómo están muchísimas gracias Juan Pablo Fernández a la audiencia, un saludo especial, muy contenta de volver a verlos la verdad que sí, también para nosotros bueno, señora María García de Arnold rectora justamente de la Universidad Metropolitana de Asunción cuáles son los desafíos que estamos teniendo en tema educativo medio de esta pandemia bueno, la verdad que ante toda esta incertidumbre que existe a nivel mundial aquellos desafíos que hacen propiamente a la educación en todos los niveles y en especial en este caso que el tema se trata de la educación superior no pueden estar desligados divorciados de la realidad económica que se vive a nivel mundial ya hay una rescisión económica bastante significativa un gran desempleo y un problema de salud a todo eso entonces se pone en tela de juicio y bueno cuál es el derecho o cuál es el primer derecho que el Estado tiene que velar tiene que proteger en sus ciudadanos ¿verdad? porque estamos verdaderamente en una situación de guerra es una guerra biológica es una guerra asimétrica donde si bien no existe una confrontación bélica pero tenemos un enemigo que es el virus no son las personas correcto Universidad Metropolitana de Asunción brindando el servicio en este caso de una educación terciaria desde hace cuánto tiempo y lo fundamental ¿cómo ustedes enfrentaron esta transformación digital? bueno la verdad que desde el año 1994 que nosotros presentamos nuestros programas y proyectos de estudios ya habíamos presentado la educación a distancia semipresencial entonces desde el 2003 fue aplicado y tuvimos en ese momento una cooperación ¿verdad? a través de un convenio que existe entre la República del Paraguay y Chile y específicamente nosotros aplicamos con la Universidad de Santiago de Chile lo que fue la educación a distancia para formar en ese momento había 14.000 docentes en Paraguay que no tenían título de docentes para dar clases y mediante la educación a distancia con la USACH nosotros titulamos aproximadamente 2.000 personas lo importante es entender qué es la educación a distancia ¿verdad? entonces si ustedes me permiten yo estaría explicando brevemente qué es la educación a distancia y ahí vamos a ver el o los desafíos que tenemos enfrente en la educación a distancia ya se inicia en épocas pasadas en época de las colonias los jesuitas daban educación a distancia y cómo lo hacían y bueno el sacerdote que era el país y el catecismo recorrían las distintas comunidades y iban evangelizando ese es un modelo de educación a distancia y así de la manera en que fue evolucionando todo así como hemos leído nosotros sobre los filósofos cómo ellos iban de plaza en plaza daban sus discursos las personas iban aprendiendo luego todo fue evolucionando nace la imprenta nace el papel nace lo escrito nacen los libros se va estudiando a través de correspondencia que es educación a distancia que es lo que si bien se llamó e-learning que es que son que es aprendizaje electrónico ¿verdad? en ese modelo se fueron utilizando todo lo que fue hecho a través del papel después el cassette ¿verdad? la radio y la gente iba estudiando entonces teníamos el e-learning que era la educación a distancia en ese momento luego vino el m-learning ¿qué es m-learning? y el móvil learning ¿qué es el móvil learning? y es el estudio a través de los móviles que son inteligentes entonces se dio un paso más los estudiantes ya tenían esa posibilidad de tener otro tipo de herramienta que incluso podían combinarla y luego viene el blend learning que es el b-learning ¿y qué es el b-learning? y bueno es ya la combinación de lo tradicional con las herramientas informativas tecnológicas donde ya se pueden usar todas las herramientas que las instituciones en este caso posean se pueden combinar y es lo que sería la educación semi-presencial esa educación semi-presencial es la que medianamente realmente está dando respuestas a las necesidades que se van presentando tiene sus problemas ¿cuáles son los problemas principales que tiene? y sobre todo la conectividad ¿verdad? ese es uno de sus principales problemas porque la conectividad no se da ese problema conectividad únicamente en la República del Paraguay no ese problema conectividad se da prácticamente en el mundo pero sin embargo esta educación a distancia es un modelo que permite la presencia del estudiante y puede ser con materiales escritos en los lugares donde no existe conectividad y o en donde hay conectividad se combina es el docente los materiales escritos más los materiales tecnológicos informáticos ¿verdad? entonces es la que más se adecua a este tipo de realidad que está viviendo el mundo ¿y cuál es el desafío? un nuevo paso un paso más que es el social learning o sea el aprendizaje social porque no se puede dejar y perder de vista el contacto social que tiene que tener el estudiante el crecimiento que tiene que tener no solo a nivel intelectual sino que él tiene que poder desenvolverse tiene que poder manejar manejarse afectivamente y tiene que tener salud mental ahora hablando un poco más ya de ese acompañamiento quizás por parte del estudiantado el alumnado hubo una gran cantidad de personas que finalmente desertaron de su carrera universitaria o hubo una muy baja deserción porque sabemos que es un tema bastante complicado esta cuestión de digitalizarse usted misma mencionaba no todos tienen las condiciones necesarias como para llevar acá una carrera no presencial o de manera virtual o semi presencial ustedes tuvieron una alta deserción estudiantil si la tuvieron en cual año en el primero en el último bueno la verdad que se hizo una encuesta en la universidad metropolitana asunción en este caso forma parte de la asociación paraguaya universidades privadas que es la y a su vez estamos todos congregados en el consejo de rector yo le digo que conforma los estudios que realizamos en mi caso particular a mí me toca el beneficio que dieron los compañeros de coordinar el área pedagógico tecnológico y en general las universidades paraguayas tuvieron una deserción de aproximadamente un 70% 70% en todos los cursos no podemos decir que solamente en un curso que ya inició o en el que estaba por iniciar el que estaba por iniciar fue mayor aún porque justamente el día 10 de marzo una fecha que creo que quedará marcada para nosotros académicos todos fue el día que iniciábamos las clases saludábamos a los estudiantes de esta corte 2020 y nos anunciaron que teníamos que cerrar la universidad entonces eso fue algo terrible los estudiantes ni siquiera terminaron de pasar la mano a sus autoridades de conocer a sus autoridades académicas y tuvimos que proceder y adecuarnos a lo que llegó así como un bólido porque fue algo que impactó y explotó verdaderamente entonces realmente las universidades se vieron en una situación muy difícil los estudiantes del 2020 prácticamente todos desertaron prácticamente todos recién ahora empiezan desde mayo digamos empezaron a tener un poco más confianza porque los compañeros de otros cursos que quedaron amigos entonces le decían no se puede si se puede nosotros ya entregamos nuestros trabajos prácticos nosotros estamos utilizando la plataforma metropolitana virtual educa en ese caso animate se puede no es tan difícil ah tienes problemas con tu paquete de datos bueno vení yo mismo te ayudo veamos y ya cuando la universidad dio un paso más y dicen bueno pueden en esta etapa recibir alumnos en un número de 5 o 10 bueno la universidad también les dice está el laboratorio de informática pueden venir podemos hacer un calendario y para que puedan venir y de una manera adecuada respetando justamente todo el código que nos estaban pasando el protocolo ustedes puedan hacer pero es muy difícil la PUC conforme con todas sus universidades hizo un esfuerzo y sigue haciendo un esfuerzo extraordinario pidiendo al estado paraguayo mayor atención al nivel universitario porque en un comienzo el nivel universitario ni siquiera fue visto nos ubicaron entre las pequeñas y medianas empresas cuando que cuando que una universidad tiene prácticamente el mismo nivel o mayor nivel que lo que es un banco por qué razón digo esto porque es la educación la que verdaderamente ayuda a la comunidad a una sociedad a un estado a desarrollarse y a producir mayor economía la decisión tomada en las universidades inciden directamente en las políticas de estado ese es otro desafío hasta que el gobierno sea cual fuere no realmente le pueda dar el valor a las universidades de la incidencia en los en la defensa de los intereses nacionales esto va a seguir siendo un gran problema hoy es un gran problema en Paraguay es un mediano problema para las universidades que tenemos plataforma pero es un gran problema para las universidades que aún no cuentan con plataformas ahora señora García mucha gente se pregunta por cuánto tiempo irá esto y definitivamente nadie tiene la bola de cristal como para saber hasta cuándo se estaría llevando a cabo esta modalidad de enseñanza tanto a nivel primario secundario terciario también obviamente pero ustedes como universidad ya se están proyectando más allá del del mes de diciembre de este año porque definitivamente no sabemos cuándo primeramente vamos a tener una vacuna y otra cuestión es que no sabemos cuándo podríamos tener en el caso de que ya exista una vacuna contra el COVID-19 en Paraguay entonces ustedes se están proyectando mucho más allá de lo que es este año 2020 nosotros desde el año como le expliqué 94 ya tuvimos un programa dentro de ese proyecto que presentamos desde el 2003 lo hemos aplicado nosotros tenemos una plataforma que está que está resguardada digamos en Alemania con una capacidad muy muy grande estamos con todo todo el equipo informático tecnológico para seguir adelante los alumnos están defendiendo su tesis los que están en aula están defendiendo hacen su defensa de tesis virtual está totalmente grabado o sea que en ese sentido no hay problemas pero acá en el país necesitamos un gran consenso nacional en cuanto a y hay que realizar ya el trabajo en cuanto a políticas educativas se refiere muchas cosas están escritas pero en la práctica estamos verdaderamente bastante con una calificación deficiente por ejemplo el órgano rector de la educación paraguaya es el ministerio de educación hace un gran esfuerzo pero aún no es suficiente tenemos que tener tenemos que llevar esto a un consenso tenemos que tener audiencias públicas en donde se decida que este social learning el cual estuve hablando los docentes internalicen que ellos sí o sí tienen que socializar la información tecnológica con la que cuentan los estudiantes lo que estoy diciendo que es otra cosa que agarrar un libro y ponerse a estudiar estudiar de tal página tal página no hoy tenemos una tenemos toda la información tecnológica es abrumadora la información tecnológica entonces los docentes son los que tienen que formar redes para ver cuánto de lo que cada nivel va a ir necesitando está arbitrado y el estudiante puede realmente estudiar y sobre ese punto acotar porque me toca dar clases virtuales de que la información en internet está en demasía por llamarlo de alguna manera entonces cuando cuando llegamos a un a consensuar las respuestas hay respuestas sumamente descabelladas por eso es que necesitamos pero es urgente hacer una hoja de ruta y hacer ese llamado por niveles para que sean los acá antes que una institución la institución que es lo que hace la institución da las políticas entrega las políticas públicas necesitamos esa política pública en materia de educación en este nuevo en esta nueva realidad no la de ayer en la de hoy mañana y ya la que están llegando entonces ver cuál es el modelo de trabajo académico pedagógico que se va a entregar a los docentes para que ellos puedan consensuar por niveles esas informaciones que se van a entregar ese es el gran trabajo que hay en este momento para hacer y entender que el sistema de evaluación también es diferente sí es lo que muchos preguntan cómo va a ser un sistema de evaluación en clases a distancia cómo corroborás de que tu alumno no copie cómo corroborás de que definitivamente haya aprendido lo que tuvo que haber aprendido de qué manera por ejemplo ustedes estarían realizando las evaluaciones bueno justamente hemos trabajado un material que ya a través del consejo de rectores hemos entregado al CONES de todas las universidades que es un sistema de evaluación que se llama evaluación por rúbricas es totalmente otra cosa evaluación por rúbricas es la primera vez que lo estoy escuchando sí evaluación por rúbricas qué es la evaluación por rúbricas a ver vos estudiante ok necesitas promoverte de curso para promoverte de curso necesitas cumplir con el programa de estudios que está establecido para ese año lectivo cómo se te va a evaluar pues en la plataforma porque las plataformas realmente son formidables nos entregan muchísimas muchísimas herramientas para poder ir trabajando y este es un modelo habrá otros pero este es el modelo que nosotros hemos propuesto el modelo por rúbricas de evaluación donde cada acción cada actividad que el estudiante va realizando y que el docente les va dando tiene un puntaje o sea que la promoción no se da únicamente por los dos exámenes parciales y el examen final la promoción se tiene que dar por el por los exámenes que mencioné las asistencias a clases los trabajos individuales los trabajos prácticos los trabajos propios que nacen de la socialización porque eso no se puede dejar y perder de vista es uno de los puntos más importantes en la formación del individuo que pueda tener ese equilibrio como estaba hablando yo hoy verdad de inter equilibrio emocional para interactuar con las personas y hay un punto muy muy significativo que es la capacidad de la resiliencia que el estudiante pueda a través de ese de ese programa de evaluación tener la capacidad de resolver problemas y de levantarse ante esta situación en este caso verá que se está viviendo porque nosotros vamos a si escucho si ahora la socialización sería el foro un foro de debate exacto todo lo que tenga que ver con tareas algo procesual de proceso los dos exámenes evaluativos se estarían realizando de manera presencial de manera semipresencial de manera en cuadrilla por llamarlo de alguna manera como ustedes prevén realizar las dos evaluaciones estamos haciendo ya estamos aplicando ya ese ese modelo y está a disposición ya del CONES verdad a través del consejo de rectores de todas las universidades del país por eso fue lo primero que trabajamos en este momento lo hacen de manera virtual pero es presencial porque ¿qué es presencial? es ¿qué estamos haciendo nosotros dos? una entrevista de manera presencial pero utilizando la tecnología absolutamente es eso entonces es presencial por eso el tema hoy la discusión hoy ya no es si la clase es presencial o semipresencial esa ya no es la discusión eso ya quedó atrás pero uno de los graves problemas que aún existe es que se había satanizado a la educación a distancia y de la satanización se pasó a una implementación a una realidad ¿verdad? entonces esto es hablar a distancia no ya no esto es presencial entonces ya no podemos hablar de clases presenciales o no presenciales pero sí las clases esa nueva línea que estuve hablando de ese modelo de enseñanza que sería el social learning que sería esa sería la línea del emprendedor porque el modelo que se tiene que formar de estudiante es el de una persona emprendedora con resiliencia como dije emprendedora con capacidad de resolver problemas y de levantarse ese es y ¿cuál es la gran pregunta? y la gran pregunta es ¿será el Estado capaz de entender cuáles son los problemas que están en la puerta del 2021? ¿será el Estado capaz de tener sinceridad y permitir que cada institución conforme a su realidad pueda tener su plan y su estrategia de trabajo académico y consensuar los contenidos porque esas son las preguntas nosotros lo que tenemos que consensuar son los contenidos y el cómo va a llegar va a depender de la realidad de cada institución yo creo yo creo que son preguntas que se responden con una simple pregunta ¿será que se va PETA? bueno no lo sabemos todavía hoy renunció el ministro Rodolfo Fridman habría que ver por cuánto tiempo más PETA logra mantenerse al frente de una de las instituciones más importantes del país porque la educación es prácticamente la base de todo entonces necesitamos personas que vayan trabajando por la educación desde una visión ya sea nacional ya no tanto porque lo que pasa mucho en Paraguay es que las políticas partidarias nos están fundiendo todas las instituciones entonces necesitamos referentes que definitivamente busquen un cambio positivo y no necesariamente un antecedente para su partido político señora María Liz García lastimosamente nos quedamos sin tiempo rectora de la universidad metropolitana de Asunción hoy en nuestro foro empresarial infinitamente agradecido con ustedes esperamos tenerla nuevamente pronto por un foro empresarial más muchas gracias y quiero decir esto por último lo importante es que nuestras autoridades busquen una victoria decisiva en esta batalla de que este país libra para poder ganar la guerra muchísimas gracias muy bien cerramos de esta manera nuestro foro empresarial por tu compañía muchas gracias nos volvemos a reencontrar a las 12 30 horas con más información y análisis a las 12 a las 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas.